¡Hey Pixeles! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Diana Monser, bienvenidos aquí a Pixelbox. Hoy tenemos un unboxing del Studio View XL de Blue, que los amantes del fútbol seguramente estarán familiarizados con esto porque es la empresa que patrocina al equipo de Valencia. Así que chicos, realmente hoy estoy emocionada de mostrarles esto, sobre todo porque muchas personas me escribían en el Instagram que por favor les mencionara acerca de un teléfono que uno tuviera una buena calidad de cámara, que tuviera buenas características, pero sobre todo que tuviera un excelente precio. Así que bueno chicos, si son nuevos aquí en el canal, los invito a que se suscriban y nos apoyen ahí con el botón de suscripción para que vean contenido que subimos todas las semanas. Así que arrancamos entonces con el unboxing del Studio View XL, que primeramente debo recalcar que me encanta la caja. La verdad que está hermosísima, me gusta que tiene muchos colores. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente cuando los celulares vienen, las cajas son bastante básicas, planas y esto la verdad que me ha gustado muchísimo. Sé que una caja la verdad que no tiene mucha importancia, pero me gustó porque está bastante llamativa y sobresale muchísimo. Así que bueno, vamos a abrir entonces la caja de una vez. Ah, mira, vean, aquí era lo que les decía del hoguito del Valencia, que está patrocinado, qué cool. Ok, bueno, entonces vamos a abrirlo de una vez por aquí, ya viene protegido con el plástico. Vamos a poner esto acá, miren aquí, ya viene con las especificaciones, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Vamos de una vez a quitarle el papelito que tenemos aquí y vamos a ver entonces por mientras que va trayendo la caja. Aquí tiene la base de lo que es el cargador. Por acá tenemos los auriculares y por aquí tenemos entonces el cable para cargar. Tenemos la batería, esta batería es de 3000 mAh y tenemos, oye, mira, qué bien, hasta tenemos un cover para el celular. Qué cool, miren, me encanta porque tiene el mismo diseño de la caja y me gustan, ¿saben por qué? Adivinen que a mí me encantan las calaveras y veo que ahí tiene detalles de calaveras. Eso está súper brutal, ahorita se lo ponemos de una vez al celular. Y vamos a ver qué otras cositas tiene, obviamente tiene la guía de usuario, trae unos stickers y también trae, vamos a ver que esto es, un protector de pantalla para tu celular. Esto está bien cool, miren que trae bastantes cositas, así que eso es bastante brutal. Vamos a poner esto por aquí para entonces ya hablarles acerca de las especificaciones del mismo celular en sí. Ok, vamos a entonces ponerle la batería al celular para prenderlo. Bueno, ¿saben qué me gusta? Me gusta mucho el color también del mismo celular, es color champaña, mirenlo. Me gusta muchísimo. Al frente es blanco, de los lados tiene bordes color así como bronce, champaña y en la parte de atrás es como una especie de blanco, así como mezclado de champaña. Y la verdad que me gusta mucho porque se ve bastante elegante. La pantalla de este celular es de 5.7 pulgadas por 1140. Otra de las cosas que también me gustó muchísimo del celular es que por ejemplo en mi caso, hay veces que yo necesito tener dos celulares, uno de trabajo y uno personal. Y este la verdad que me gustó bastante porque puedes poner dos tarjetas SIM aquí en tu celular, o sea que vas a tener dos líneas en un solo celular. Y eso la verdad que me gustó muchísimo. El dispositivo cuenta con un procesador de 1.3 GHz Quad Core que la verdad corren bastante bien y tienen un muy buen rendimiento en el sistema operativo del celular que es el Android 7.0 Nougat. Otra de las cosas también interesantes es que tiene sensores de proximidad que por ejemplo cuando estás hablando por celular, te llaman y te lo pones aquí en el rostro, automáticamente se va a apagar para que puedas ahorrar batería y para que tampoco se marque algún número sin querer con el teclado. También tiene el sensor de acelerómetro que básicamente esto es cuando estás viendo algo, la pantalla la giras y automáticamente se va a girar hacia donde tú la pongas. Y también por supuesto, como saben, la verdad que esto de que tengas tu teléfono bien protegido con la huella es lo mejor que existe, así que también cuenta con el detalle de que vas a poder desbloquear con tu huella tu celular. Entonces otra de las cosas que también les puedo hablar de este celular, este celular cuenta también con la cámara que a mí la verdad que me gusta tomar muchas fotos y eso sí es importante siempre mencionarles, este celular tiene dos cámaras, la principal que es la parte de acá atrás que es de 13 megapíxeles y en la parte frontal tiene entonces la cámara para selfies, la cual también tiene flash, cosa que me pareció bastante interesante porque cuando uno se quiere tomar una selfie, una de las cosas más importantes es la luz cuando te vayas a tomar una selfie. Entonces otra de las cosas también es que este celular va a grabar videos a 1080 x 30 fps y también el celular cuenta con 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, cosa que vas a poder expandir con una tarjeta micro CD hasta 64 GB. Así que bueno chicos, voy a ponerle entonces el cover al celular para que vean cómo queda. Me gusta porque se amolda bastante bien, miren y que... ¡ay mira! se le ven los detallitos estos. Porque yo dije ok, de repente se le quita el color este con el cover, pero me gustó porque mira que no lo tapa y se ve el color champaña que se ve bien bonito. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video unboxing del Studio View XL que definitivamente estoy bastante asombrada porque el teléfono me ha llamado muchísimo la atención y como les mencioné al principio del video realmente es un teléfono que es perfecto para aquella persona que ustedes saben, de repente quieren comprarse un teléfono que tiene buenas características, que puede grabar un buen video, que puede tomar muy buenas fotos, pero sobre todas las cosas es un teléfono que es accesible y tiene un gran precio. Y como les mencioné la verdad que quedé súper sorprendida porque en la caja a pesar de que por ejemplo como les dije los celulares normalmente no vienen con prácticamente nada, que nada más el cargador y listo y el celular y punto, sino que este por ejemplo también fueron como tan detallistas que te trae el cover que está hermoso definitivamente, te trae un sticker, incluso te trae entonces un protector de pantalla para tu celular. Así que me ha gustado muchísimo esto porque se les nota que le han metido bastante empeño a la calidad del producto, a los detallistas que han sido al momento de entregar el celular al usuario, que son detalles que realmente como que sabes que uno se siente como querido, no sé, me parece a mí. Y bueno, la verdad que me llamó muchísimo la atención el celular y me parece que puede ser una muy buena idea, no sé qué ustedes dicen, de repente llevarme el celular por ahí por la calle para hacer pruebas de cámara, pruebas de video, de selfies y ya ustedes saben caminando por ahí por Panamá de repente probando un poco la cámara para ver qué tal es la calidad y por supuesto para que ustedes también puedan conocer un poco más de los detalles de la cámara que a mí. Es como lo primordial en un celular que me gusta mucho eso de las cámaras, me gusta tomar muchas fotos, así que me parece que puede ser una muy buena idea para un próximo vlog. Así que chicos, ya saben aquí en la caja de comentarios, manden sus comentarios qué les pareció el celular, qué les pareció el cover, ¿les gustó o no les gustó? La verdad que a mí me encantó esa calavera, me gustó muchísimo. Así que ya saben chicos, espero sus comentarios para leerlos a todos ustedes, manden sus opiniones de qué les parece y todo lo demás, así que me despido de ustedes, les mando un gran besito y entonces nos vemos en la próxima. ¡Gracias!